¿Cómo conectar el Xbox RS al internet por cable? Es muy fácil, miren, solamente tenemos que girar nuestra consola, buscamos el conector que es por acá, buscamos el cable que tenga red, yo lo tengo acá listo prácticamente, y enchufamos acá. Miren, fácil como eso. De ese modo ya está conectado, ya está sencillo. Y lo bueno es que esta consola, a diferencia de la competencia, en cuanto le conecta el cable a usted, de manera automática, se desconecta el Wi-Fi o cualquier otra conexión que tenga, y se pone predeterminado automáticamente por vía cable. Y eso es muy interesante, muy bonito, no hay que estar entrando en ninguna configuración. Le conectamos el cable y listo, ya tiene internet. Y como pueden ver acá, por ejemplo, si hay conexión a internet, desde luego que aquí me aparecen todos los juegos que hay en la biblioteca, en la nube, entonces ya tenemos internet. Espero les sirva. Gracias.